¿Qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos a esta transmisión que como ustedes saben era una de las bonitas tradiciones que llevamos a cabo durante varios años. Llegamos a tener ocho temporadas y no fue en ocho años sino que fueron como en algo así como en seis. Tenemos una numeración bastante rara y tenemos ahora sí la edición post-COVID en esta novena temporada del MOVIDRAF. Ahorita les vamos a explicar de qué se trata todo esto pero antes de eso permítanme presentarles. Edith Sánchez ¿Cómo estás? ¿Qué tal Dan? Pues aquí emocionada por este ver qué está, qué fregada se está pasando en el mundo del cine y de la del cine monetario y de la recaudación porque realmente ha sido una semana con muchos muchos cambios. Efectivamente muchos cambios de los cuales les estaremos hablando a continuación pero antes de eso vamos a recordarle a la gente de qué se trataba el MOVIDRAF. El MOVIDRAF está inspirado en el MOVIDRAF original. Ese era organizado originalmente por los amigos de The Diamond Club en Estados Unidos y pues nosotros estamos haciendo la versión internacional, la edición mexicana sin su permiso desde luego pero que están bien enterados. Siempre le estamos hablando y promocionando y nosotros lo que hacemos es que nos ponemos a revisar la taquilla de distintas películas. Hacemos una subasta con distintas participantes y de entre todos estos participantes pues el punto es que en esta ocasión que fue modalidad por equipos seleccionan películas y van apostando ahora sí que quién da más por esta, quién da más por la otra y gana el que tenga el draft de películas, la selección de películas que acumule más en taquilla durante cierto tiempo y precisamente lo tenemos para la segunda mitad del año. Terminamos oficialmente, bueno arrancamos el 23 de agosto fue cuando se aceptaron precisamente las últimas taquillas del público porque el público también podría taquillas, perdón, este quinelas del público. Nosotros hicimos la subasta el 18 de agosto y terminamos el 10 de enero del 2021 hasta donde sabemos. Hoy estuvimos especulando unas cuestiones en el grupo de Discord al cual le pueden entrar charlas y palomitas. Hoy estuvimos muy activos con distintas notas, pero bueno. Edith, tú que ya has participado primero en la categoría del público y después ya como miembro orgulloso y este preprioritario. ¿Cómo has notado o has notado alguna diferencia entre otros drafts y el que tenemos este año? Bueno, evidentemente que nadie tenía la más mínima idea de qué fregados iba a pasar. O sea, casi siempre al elegir películas uno puede como especular por el género, por el tipo de película, por los actores, por los directores, más o menos como cuál va a ser la recaudación. Evidentemente siempre hay sorpresas y siempre hay momentos que sacan, más bien que rompen la quinela, como se dice. Pero realmente ahorita fue una cosa de elige la película que creas que la gente diga, vamos a morir viéndola. ¡Yay! Entonces, o sea, es como toda la diferencia. Esta película está como para morirse. ¿Está de buena? ¿Así de buena? No, no, como para ir a verla y contakearte, ¿no? Exactamente. Y sobre todo porque dependía del país. O sea, evidentemente, si estás en un país como China, pues sabes que al final del día tu gobierno ya te está diciendo cuando saliría, ya sí tienen una ética muy diferente a la que tenemos los países latinoamericanos, que básicamente ahorita estamos abriendo porque la economía no se puede caer. Entonces, pues uno para todos y todos para uno. Y pues vámonos. O sea, realmente también depende mucho de ello. O sea, al final del día en México, personalmente yo no estoy saliendo al cine. Yo sé que tú sí estás saliendo. Ahora sí que es una decisión propia y muchas personas no están queriendo arriesgarse. Entonces, realmente es una moneda al aire. No sabes cuánta gente está dispuesta a salir y cuánta gente sí está dispuesta a salir. No, no, ni siquiera hablamos de trabajar porque eso es otra 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 discusión muy diferente. Estamos hablando de un lujo que es ir al cine. Sí, no, y tú haces muy bien el mencionarlo porque efectivamente hay distintas posturas y entiendo desde luego hay quienes dicen bueno, este piensa. Fíjate que es una postura que escuché yo en la mañana en otro programa, en el podcast de a mí me dicen Muñez, su programa que es únicamente para quejarse. Y al principio, honestamente, yo estaba muy en desacuerdo, pero él estaba planteando una una cuestión de en base al hartazgo, que también es otra cosa que se entiende, en el cual es tampoco debemos de satanizar. Yo yo creo que más bien en vez de satanizar es como que tener establecer el punto de empatía, porque de repente nos gusta juzgar mucho desde la comodidad de nuestra ignorancia o desde la comodidad de nuestra posición y todos los demás están equivocados. Entonces, desde luego que debemos de cuidarnos todos y arriesgarse por algo de entretenimiento. Honestamente no vale la pena. O sea, también lo digo como alguien que ha ido al cine, alguien que para ir al trabajo en su momento, pues ahora sí que me fletaba todos mis contagios viables, habidos y por haber conviviendo con las personas. Pero como tú bien mencionaste, es otra circunstancia. Pero a final de cuentas, la única persona que tiene esa capacidad de decisiones es cada uno. Sin embargo, el factor que sí es como con mayor peso es que recuerden que también nosotros cargamos con la posibilidad de contagiar a personas con las que tenemos contacto. Entonces, desde luego, eso es más importante. Yo, por ejemplo, no he ido a visitar a mi mamá desde el año pasado y no creo ir tristemente en bastante tiempo por cuestiones de riesgo. Ahora sí que si me carga a mí el payaso que no se lo cargue a nadie más. Pero bueno, eso ya es como para otro programa y eso no vale la pena que hablemos aquí. Vamos a hablar ahora sí de taquilla. Y por ejemplo, tú que mencionaste algo en el mercado chino es muy interesante. Precisamente por el juego de mentalidades. Nosotros estamos más cercanos a la mentalidad gringa en el cual es mi cuerpo, es mi decisión, es mi cubrebocas. Sí se entiende, pero en estos factores nos falta mucho el sentido de comunidad que sí existe en China. Razón por la cual ya hace aproximadamente tres semanas o un mes ya se anunció que oficialmente, por ejemplo, en ingresos de taquilla ya tienen una recuperación. El manejo en el cual se plantea una recuperación es que para el mismo periodo durante los últimos dos años debes de haber llegado aproximadamente a un ochenta y cinco por ciento de lo recaudado en el mismo periodo. Ellos ya lo lograron. Obviamente ahorita vamos a mencionar un detalle. Es más de una vez nada más como para mencionarlo a la película de los ochocientos. Oh, bye bye. Es ya superó este Bad Boys for Life, que era la más taquillera a nivel mundial. Estaba en cuatrocientos veinticuatro, hasta ahí está en cuatrocientos veinticinco millones de dólares acumulados en el mercado chino principalmente y en Australia y Nueva Zelanda donde se estrenó. Y pues bueno, este es el blockbuster que le está dando en la torre a todos. Y más adelante vamos a ver precisamente por qué es importante esto y en el mercado chino. Pero vamos a hablar ya de una vez quiénes están en competencia. Tenemos cuatro equipos y Edith, ¿por qué no nos platicas en qué lugares están y cuánto están acumulando? Pues mira, ahorita en primer lugar está Palatixos, que es Buster Chaplin y Dani Zadia. Ellos tienen doscientos ochenta y un millones, ciento noventa y cinco mil trescientos veintidós pesos recaudados. Millones de dólares. Ah, son dólares. Sí, sí, esto es en dólares. Doscientos ochenta y un millones. Muy bien. Reforma 2 con Adriana y Jaime Rosales están en segundo lugar con cincuenta y nueve mil dos cincuenta y nueve millones doscientos ochenta y seis mil setecientos veintiuno dólares. El equipo EX2, que es básicamente Edgar Apanko y Mua. Tenemos el tercer lugar con trecientos treinta y dos millones doscientos ochenta... doscientos ocho mil setecientos cincuenta y nueve dólares. Y pues en cuarto lugar están los churros estacionales con este... Mario Solán Season Days. Claro, Mario y con vos, usted, Dan Campos, con unos tranquilos cuatrocientos once mil dólares. Básicamente. Exacto. Eso con tasa de cambio porque solo tenemos una película mexicana ahí, entonces si sube el dólar baja lo que tenemos recaudado por la conversión. Sí. Pero bueno, eso lo pueden checar en la lista que tenemos ahí. Y bueno, efectivamente van ganando los paradisos que curiosamente nada más como dato de trivia más adelante lo podemos analizar. Pues mira, de sus siete películas, cuatro y están fuera del drag. Súper triste, la verdad es que mi corazón está con ellos. Digo, según yo me quitaron algo o tal vez... No, creo que fue Reforma quien nos estuvo quitando cosas, pero... Pero la verdad sí, qué mala suerte, en serio. Pero supongo que lo vamos a hablar ahorita más adelante. Exactamente. Pero bueno, en el Drap del Público en el cual pueden participar todos ustedes, tenemos Dan Wookie. Saludos a él si nos está viendo. Probablemente él nos vea después en la repetición. En primer lugar con 340 millones de dólares. El segundo está la Uvens con 309 millones de dólares. En tercero tenemos a Juan Espíritu con 309. Ojo, ¿por qué hay diferencia? Porque el primero son 309.571 millones de dólares. Juan está con 309.160. En el cuarto lugar tenemos a Javier Gerre con 282. A Wizz21, que estuvimos muy a gusto platicando en el Discord en la mañana, también en cuarto lugar con 282. Aroet está en quinto lugar con 249 millones de dólares. Marge, 2104 con 59 millones de dólares acumulados. Este Jarosam, 666 con 32 millones de dólares acumulados en el séptimo lugar. Y en el octavo, LF-Bajo Macías con el buen Luis Fernando con nada acumulado porque ninguna de sus películas se han presentado. Bueno, todos los resultados los pueden revisar. Están precisamente tanto en el post en la página de Churros y Palomitas para que los puedan revisar. Y tenemos una última lista en la cual tenemos básicamente ya el compilado. Tenemos hasta el momento. Estrenadas en territorio nacional, tres películas. Otra que se estrena este fin de semana que es el Club de los Idealistas. Mañana sale producida por nuestro amigo Oscar Riel. Y me suena que tú tuviste algo que ver por ahí en post. ¿Quién sabe? Sí, estuvimos en postproducción terminal. Entonces, pues bueno, se estrena mañana. Ya tienen la recomendación no explícita para que la vayan a ver. Este, y después de eso tenemos precisamente Train to Busan que se estrenó en su territorio. Es en Corea del Sur, sí, porque en Corea del Norte no tiene ni cines. Este, que también ya tiene algo acumulado. Y bueno, cine mexicano, ten cuidado con lo que deseas. Recaudación estábamos con nueve millones de pesos. Tenet con 17 millones. The New Mutants con 35 millones. Y The New Mutants les estaba ganando en México. Pero a nivel mundial, Tenet lleva 249. The New Mutants 31. Mulan 59. Y ahorita vamos a hacer anotaciones sobre eso. Y el tren a Busan Península, que ojo porque está en Torrentovisión, no lo saben por mí, con 32 millones de dólares acumulados. Dentro de las películas estrenadas. Y ahorita hablamos de las sacadas. Este, ¿hay algún número que te llame la atención? ¿Hay algún número que te sea sorpresivo conociendo que estamos en una etapa de sorpresas? Este, Edith, ¿alguno que te llame la atención? Personalmente, obviamente, el fracaso de Mulan tal vez es como lo que más llama la atención. Al final del día, como decíamos, Disney está haciendo, hizo una gran apuesta, sacando en algunos territorios, en Disney Plus, la película para renta y en otros territorios para cine. Yo creo que sí apostaban mucho que China iba a alzar estos números, lamentablemente, por la manufactura de la película, que es lo más probable. Este, la película, pues, fue un gran fracaso. Un gran, gran fracaso. Creo que, según vi los números, no alcanzaba el top 10, o está como por el 9, 8 del top 10 de Disney en China. Entonces, y no iba, y no iba a subir más. O sea, ya se había quedado ahí. Entonces, Mulan creo que es algo que hizo, de hecho, que Disney tomara las decisiones que tomó el día de hoy. Porque se están dando cuenta que, como les puede ir muy bien, les puede ir tremendamente mal. Que fue lo que pasó con Mulan. Habría que comparar los números de Disney Plus, que tanto la gente se arriesgó a rentarla y la disfrutó así. Pero realmente, como tú me decías, todas estas semanas preparando el movie draft era como, es que realmente no vamos a saber que esos números sí son ciertos. Y sí es cierto. O sea, al final del día, no, no, Disney no va a soltar esos números al 100%. Pero sí, creo que para mí Mulan, pues, fue el gran fracaso. Y el, y también otra sorpresa es que a Tenet, si bien no le está yendo tan bien, como, por ejemplo, por lo que he oído, Inception se podría parecer más en trama, entre comillas. Ok, ajá. Evidentemente, no le está yendo igual que Inception. Pero siento yo que tampoco le está yendo mal. O sea, sí está acumulando un buen número en salas y, pues, monetario al final del día para estar como estamos. Pero no sé si eso le sienta bien a su productora. O sea, no sé si la productora esperaba más que esto. Digo, tomando en cuenta el marco, ¿no? Claro. Evidentemente. Aquí tenemos varios números y, bueno, por ejemplo, para que vean que no lo estoy inventando y son cuestiones, este, de que, ay, sí, están rebasando, este, y rebasando y revisando únicamente los números. No, les recomiendo que entren, este, ENT Group, este, es una página china donde tienes los reportes propiamente de China. Recuerdo que en uno de los últimos drafts le hice caso, este, precisamente, este, a Edgar Apanko, saludos, si nos está viendo y si no, también. Eh, donde incluimos varias películas chinas. Y mi gran duda es de dónde se acaba yo los números. Bueno, de aquí tenemos algunos. Ojo, porque de repente, este, nuevamente los reportes. No es como en Estados Unidos, que en realidad nadie tiene, ninguno de los estudios tiene la obligación de presentar los números de lo que recaudan en taquilla. Se hace como que por cortesía, en cierto sentido, y para los analistas, obviamente, ellos tienen esa información, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, aquí pueden constatar, y efectivamente, este, eh, Dave Handred es la que va a la cabeza, seguida de Mulan, de Tenet. Ojo, porque en China, Mulan está rebasando en Tenet, al menos en esta revisión de lo que tenemos el día de hoy. Ojo, porque esto viene siendo, eh, literalmente, lo pueden checar por fechas. Este, por ejemplo, si nos vemos a otro fin de semana, y ahorita nos vamos a regresar, nada más para hacer el experimento, fin de semana de estreno, y nos están cambiando las fechas. Ojo, aquí nos está apareciendo 4.79, eh, contra 1.45. Bueno, esos datos que ustedes pueden consultar aquí, tienen hasta la cantidad de, de tiempo que he estado en cartelera, y comparado también precisamente con, eh, los ingresos. Y un dato muy importante, ¿y por qué hablamos tanto de China? Eh, casi, casi a nivel mundial, y aquí tenemos los datos de taquilla internacional. China ha sido donde más se ha recaudado para Tenet, seguido de Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera. Mulan, en China, es donde también más se ha recaudado en comparación con los demás países. Este, nuevamente, como tú bien hiciste la anotación, donde fue liberado precisamente para salas de cine. Y aquí nosotros podemos comparar también que, en este caso, en México, el único blockbuster que tenemos en este momento es Tenet. En China, Tenet está compitiendo contra Mulan y está compitiendo contra los 800. The 800, que es el mega blockbuster, que es el que ya se llevó a todos de calle en este año, a menos que ocurra un milagro y, y la siguiente semana todos tengamos vacuna, no sé, algo por el estilo. Este, entonces, eh, es precisamente por lo que, curiosamente, los números de Tenet no son ni tan buenos ni tan malos. Los de Mulan es un caso muy particular. Ahorita vamos a analizar los números de streaming, que sí tengo datos más concretos de los que se estuvieron presentando. Eh, pero al final de cuentas es, ¿qué hubiera pasado si en este momento tuviéramos este Black Widow? Si tuviéramos la nueva de Rápidos y Furiosos y tuviéramos este Tenet, que sería el símil a lo que está pasando en China. Se reparte la taquilla y obviamente tú vas a ver en el sentido en China tienen más sentido de comunidad. Si es una película con más propaganda, podemos ponerle todos los adjetivos que queramos, pero pues es como si aquí nos ponen a Mamá Coco en animación. Entonces, pues qué bonito. La mejor película mexicana animada de todos los tiempos que no es mexicana, ¿verdad? Por eso, pues, la gente fue a verla. Pero bueno, tú mencionaste Mulan y yo me acuerdo, este, Chin, a ver si no me regañas, porque tú mencionabas que incluyéramos también los datos de streaming y ahí tenemos, yo te ponía un pero, ¿te acuerdas cuál era, Edith? Pues ese, ¿no? Que mencioné de que no, realmente no ibas a tener los números exactos. Es correcto. Pero sin embargo, este, tenemos una nota, de hecho esto lo pueden ver en el último episodio que tuvimos de The Dailies, en Patreon tienen todas las ligas para que vean qué bonito está todo. Hubo una nota precisamente por Yahoo Finance que estaba básicamente especulando que se habían recaudado en base al número de suscriptores, este, nos daba esta graficota, mira. Básicamente Mulan fue lo que el 30% de los que estaban suscritos compraron Mulan, en pocas palabras. Dices, pues no, es un dineral, ¿no? Y empieza a hacer sus cuentas y básicamente esto se traducía en 261 millones de dólares en streaming. Imagínate, Edith. Nada malo. ¿Quién tiene Mulan? Ajá. No, y eso era lo que yo te comentaba justo cuando querías, bueno, tú no querías meter Mulan y luego que la querías meter pero sin el streaming, porque estas eran las especulaciones que estaban saliendo desde hace semanas, de que, ok, o sea, si Disney la pone en tanto precio y tiene tantos, este, suscriptores, pues la matemática es muy sencilla. Si la compré el 20%, es tanto. Si la compré el 30%, es tanto. Si la compré el 30%. Entonces, al final del día, yo sí pensaría que para Disney fue un relativo éxito. Ok. O sea, relativo éxito en el aspecto de que, o sea, decías 30%? Aproximadamente, ajá. Aproximadamente. No es, la verdad, bueno, sí, creo que me adelanté mucho. Relativo éxito, no creo yo. Más bien, un relativo éxito hubiera sido que hubieran comprado al menos el 50% de las personas que tienen suscritas. Porque, bueno, se supone que si están suscritos a Disney es porque quieren ver el contenido de Disney. Entonces, creo que más bien ahí, y eso es donde entra el asunto del volado, es que ¿por qué la gente no quiso ver Mulan? O sea, ¿qué tanto tuvo que ver el precio? ¿Qué tanto tuvo que ver la película? Y qué tanto tuvo que ver el hecho de no verla en Disney? Y aquí tenemos... Y es una apuesta. O sea, nadie sabe la respuesta al 100% de esto. Ajá. Y bueno, nuevamente Yahoo, y te digo, los cuatres de Filmsteria dieron la nota de volada, y yo así como que pérdense, 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 pérdense. Porque, ojo, en la misma nota de Yahoo te dicen, pues nosotros nos basamos en ciertos números que son patrocinados, bueno, no patrocinados, sino por una firma de investigación y analítica que es Seven Park Data. Y precisamente el co-CEO, perdón, el cofundador de la empresa, el buen Brian Lynchberg, empezó a dar de volada la aclaración. A ver, nosotros les presentamos unos datos a Yahoo, y estos cuates los malinterpretaron. Y aquí estamos viendo en base a lo que ellos obtuvieron por información, por parte de Disney, información más cercana. ¿Qué es lo que estuvo viendo la gente suscrita a Disney Plus durante el periodo del estreno de Mulan? Y ellos tienen, obviamente, pues ya separado por semanas, etcétera. ¿Y qué crees? Hamilton es lo que prácticamente todo mundo estuvo viendo, en 44%, Frozen 2 el 11%, Mulan 10%. Esto no macha ni de chiste. O sea, para que machara con lo que dijo Yahoo, tendrías que inflar los números por cuatro, literalmente. Y no, o sea, Hamilton es el que literalmente hizo cuatro veces más que Mulan. Entonces, aquí él ya dijo, yo soy el dueño de este changarro, yo soy el que les dio los números, y esos cuates, pues ya se fueron a la goma. Curioso, porque Hamilton se estrenó hace, ¿qué? Tres meses, cinco años en COVID. O sea, no... ¿Cómo puedes seguir? O sea, ¿qué persona no ha visto Hamilton en Disney Plus? Y más bien esos son rewatch? O sea, no creo que sea nuevo público, sinceramente. Ajá. Digo. Pero la cuestión es, ahí entra otro factor, y tiene que ver mucho con el nacionalismo, que en China, y bueno, ya si se ponen a hablar de Mulan como película, creo que grababa, si no me equivoco, pero creo que en Crónicas del Multiverso, tú también grabaste con ellos, o fue en Adicte a Visual, donde grabaste algo acerca de Mulan? Fue en Adicte a Visual. Perdón, yo dándole shameless plug a otro programa. Bueno, saludos a los carnalitos de allá. Tú, Héctor, así que... Ah, pues bueno, ya, entonces ya con eso se da, pero bueno, para hablar de la película y tienen esos programas, aquí estamos hablando únicamente de los números de taquilla, pero tiene que ver con eso, precisamente Hamilton es una película muy patriotera, que los que tenemos más afinidad por eso, a mí me gustó, no me gustan los musicales, lo vi y honestamente me quedé encantado, pero en Estados Unidos juegas también con ese aspecto, entonces para ellos es más válido ver eso, que ver una obra de chinos, sobre chinos, que no hablan chinos, con puros actores chinos, con una directora que no es china, este, o sea, un producto americanizado completamente, que lo pintaron de amarillo, tristemente, para ellos Hamilton tenía esa mayor presencia, pero bueno, aquí están los datos, y después Scott Mendelsohn es el que ya se puso a analizar, él es el, ahora sí, el Edgar Apanko o Región 1, este, el amo de la taquilla en Estados Unidos, hace muy buenos análisis, y fue el que, a ver, fuera de estas especulaciones, en base a la información que sí podemos corroborar, probablemente en servicios de streaming, y en base nuevamente a la información que tenemos, hizo entre 39 y 40 millones de dólares, aproximadamente, en video on demand, lo cual ahí uno dice, va, el mejor de los escenarios, es que hubiera hecho algo como Trolls, que Trolls se fue casi a los 100 millones de dólares, ojo, porque Trolls costaba 20 dólares, mientras que Mulan costaba 30 dólares, y en diciembre ya la ibas a tener integrada al catálogo, que son otros de los detalles, por los cuales, honestamente, muchas personas esperaron a la versión pirata de Torrentovisión, que estuvo al mismo tiempo, entonces, bueno, ahí tenemos... Y obviamente estuvo una hora después. Hasta el tío Pedrito Sola, este, le estuvo viendo por allá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente ese era el dato para la comparación sobre este tipo de números, efectivamente, Mulan... Dime, dime. Pero bueno, al final del día, o sea, como dices, o sea, todo esto son números, especulaciones... Bueno, lo último ya son números más concretos, ¿eh? O sea, lo de los 40 millones de dólares sobre las fechas de lanzamiento, lo podríamos sumar si hiciéramos un modelo híbrido y estaríamos hablando de que Mulan estaría recaudando alrededor de 100 millones de dólares en un modelo híbrido raro. Y al final del día sigue siendo nada. En comparación... O sea, digo, para la película, evidentemente. Es correcto. Entonces, bueno... Digo, para cualquier película independiente mexicana, eso es el cielo, oro y las estrellas. Entonces, pero para Mulan y para Disney, pues eso no es algo que quieran tener. Y eso se reflejó en las decisiones que tomaron hoy, básicamente. Es correcto. Que precisamente, qué bueno que lo mencionas, esa es una manera suavecita de hacer transiciones, excepto por el dato en el cual yo los estoy resaltando, para que no sea tan suavecita. En la lista, precisamente, ya están actualizadas. Y habrán notado cuando estuvimos revisando que hay varias películas que salen del draft. ¿Por qué? Tienen ya actualizadas las fechas. Por ejemplo, el Club de los Idealistas fue la primera que se atrasó un poco de cuando lo teníamos planeada. The Kingsman se va hasta el 25 de febrero, que nosotros ya terminamos el draft para entonces. Candyman hasta el año que entra, el 16 de octubre. Snake Eyes, chalera de las pocas que tenemos en mi equipo que podían recaudar, hasta el octubre del año que entra. Black Widow hoy anunció precisamente a Disney que se va tentativamente a mayo del año que entra. Deepwater también a agosto del año que viene. West Side Story hasta diciembre del año que entra. Y, corríganme si me equivoco, Edith, pero lo más probable es que Dune. Lo más probable es que James Bond. Lo más probable es que había otra que creo que también se podría retrasar. ¿Soul, te parece? Que podría retrasarse también. Soul está en la delgada línea porque ya hay un antecedente de que no le fue tan mal en streaming en una cinta de Pixar. Y en una cinta de Pixar no esperas tanta recaudación. Que qué bueno que lo mencionas porque recordemos, por ejemplo, película como una película de Nolan, como la de Tenet. El promedio de taquilla que debe de generar Nolan es de 500 a 600 millones de dólares. De hecho, lo platicamos en su momento con Jaime Rosales. O sea, tampoco es el que si no hace Batman no va a superar los mil millones de dólares. Black Widow es la que sí se esperaría, quisiera tanto. Bajo esa misma fórmula, Soul, una buena película de Pixar está alrededor de los 800 millones de dólares. Y en promedio están entre 300, 400, 500, más o menos. Es que ese es un poco el problema. Porque en el caso, por ejemplo, de Tenet, que es Nolan, son películas que hasta cierto sector podría considerar de arte. O sea, al final del día son comerciales, pero no es tan comercial como un James Bond. Entonces, Nolan casi siempre va a ser, o le puede ir excelentemente bien, o le puede ir más o menos. Creo que Tenet sí apostaban que fuera mucho como Inception y que sí sorprendiera al público. Pero tristemente no hay otra Inception más que Inception. Digo, con esto diciéndolo, sin haber visto la película, realmente no tengo la más mínima idea de qué se trata. Solo los rumores que he oído por el bosque. Y pues, Soul, como dices, el problema realmente es que estás apostando en las familias y en los niños. Y creo que la gente que tiene niños está en casa. Y es más probable que la renten para que la vean los niños a que los lleven al cine a ver. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que con Soul harían algo similar con lo de Mulan? Porque ahí Disney ya ha mostrado dos caminos. Ojo, porque también aquí hay un detalle. No podemos comparar con el año pasado. No podemos comparar ni siquiera con marzo de este año. Podemos comparar Tenet con los nuevos mutantes. Porque son las dos películas que se han estrenado. Y que, bueno, una estaba aparentemente maldita y a otra le cayó la maldición en el estreno. De la misma manera, el único caso... Sí podemos hacer una comparación de Soul con Mulan. Porque es una película original de Disney. Que la gente tal vez le gustaría ver en salas de cine. Y la podemos comparar con la de Onward. Porque esa precisamente se estrenó en cines y después la pasaron al servicio. Entonces, ahí Disney ya ha tomado los dos caminos. ¿Tú cuál crees que podría ser el más...? El asunto de Onward es que sí salió en cines primero. Claro. Y luego se pasó por cuarentena. Ahora sí que a todos nos agarró de sorpresa en la casa. Onward, básicamente. En este caso, sería al revés. Y como bien tú lo dices, es que al final del día son apuestas. Y creo que Soul va a ser esa apuesta. Porque es la primera de Pixar que nos agarra ya en el hastio de cuarentena. En medio saliendo y medio entrando. Y con un pie afuera y un pie adentro. Por ejemplo, The Cruise. Ese también sería otro tipo de experimento. Porque depende un poco de las plataformas. Y de dónde y cómo y por qué. Es que sí, digo, siento que tu querido público va a estar así como... Bueno, pero pues es que... Ya díganos. ¡Qué fregados! Y es lo que nosotros decimos, ¡qué fregados! Pero pues sí, como decías, Dune. ¿Qué va a pasar con Dune? Que es personalmente la única película por la que arriesgaría mi vida en diciembre. Realmente yo creo que tomando esta decisión Disney de mover todo el siguiente año. Hay una de las opciones. Que diga la productora... ¿Sabes qué? Disney ya nos quitó competencia. Y como decías, ya no tenemos que repartirnos la poca taquilla que hay. Sino que vamos a tener toda la poca taquilla que hay. O nos arriesgamos y competimos con Disney el próximo año ya con una taquilla completa. Porque realmente tampoco sabemos qué va a pasar el siguiente año. Es que ese es el enorme factor. Efectivamente todo es un volado. Obviamente podemos especular, podemos hacer nuestros comentarios como bien los... Digo, para dar opiniones, todos somos expertos desde luego. Pero también la cuestión, yéndonos al escenario negativo. Yo creo que para diciembre del año que entro es cuando la mayoría vamos a estar vacunados. Y por lo pronto, ahí viene otra gran pregunta. Y antes de irnos tal vez a cosas más alegres. Entonces, quiero creer, ¿dejamos morir los cines? Y es una discusión que de repente en Twitter he tenido en algunas ocasiones con Mauricio González. Y me acuerdo que yo lo invité para que participara en este programa. No le interesa, él tiene otro tipo de cuestiones. Él le interesa más otro tipo de análisis. Y me encanta eso porque si todos opináramos lo mismo, participáramos de lo mismo, pues qué flojera, qué aburrido. Pero también la cuestión es precisamente parte, y lo anunciamos cuando hicimos la subasta. Estábamos conscientes de que varias películas se nos iban a cancelar, se nos iban a mover y teníamos ahí fechas determinadas. Entonces, sabiendo eso, pues qué es lo que va a pasar. Y hay quienes dicen, todo se va para el streaming. No es viable con, al menos con lo que salió de este año. Con producciones más baratas es más viable efectivamente lanzarlas en este tipo de servicios. Pero también ocurre que la gente dice, pues quiero ver lo que yo ya tengo en mi servicio en el que estoy suscrito. ¿Por qué carajos voy a pagar más por otra película? Nada más porque me dices que se estreno. Y Mulan fue precisamente esa apuesta, porque es un estreno de película de 200 millones que vas a quererla ver en cines. Como pasó con una película de Sony que se estrenó en el servicio de Apple Plus, que aquí también se pudo ver en México de manera legal, que era la de... Ay, se me fue el nombre, pero es la de Tom Hanks Bucanero, que está buenísima. Y esa yo la vi en mi tele y dije... De Greyhound. Greyhound, gracias. Esa me hubiera encantado verla en salas de cine y, por ejemplo, Tenet, por eso yo quise verla en salas de cine. Es otra cuestión. Pero la pregunta, ahora sí regresando. ¿Dejamos morir entonces a las salas de cine durante un año porque no se va a estrenar nada nuevo? Porque cuando se presentó Bloodshot y Sonic, cuando tuvimos la reapertura aquí en cine, pues iban tres personas al cine todo el día porque ya lo habías visto o para qué te vas a arriesgar. Entonces ahorita, ¿cuál crees que sea el camino desde tu perspectiva? O sea, literalmente poner una pausa ahí o ya todo migró a digital. ¿Quién sabe? Es muy difícil. O sea, es muy difícil y lo digo desde también la perspectiva de que el cine me da de comer. Porque definitivamente, y lo vimos con Netflix, con todas las cancelaciones que hubo de series, que literal dijeron, es que las cancelamos no porque en cualquier momento de la vida de hace un año esta serie hubiera tenido segunda, tercera temporada. Pero hoy en pandemia no puede tener una segunda temporada esta serie por el precio de producción, por todas las medidas que se tienen que tomar, por X y Z también. Me gustaría pensar que, por ejemplo, ahorita los proyectos que estamos recibiendo son proyectos pequeños, independientes, que se pueden hacer con poco crew. Tal vez esa es parte de la respuesta, que no podemos tener producciones muy grandes en este momento para poder jugar entre el cine y el streaming. O sea, el cine no va a morir, eso como tal. Las salas de cine, no lo creo, pero tienen que evolucionar. Y es algo de lo que yo te comentaba antes de entrar al programa. Personalmente, si las máscaras, los cubrebocas fueran obligatorios en el cine y no se permitiera comer, yo estaría en una sala de cine. Pero no lo es y sé que mis queridos compatriotas mexicanos también no son lo máximo en cumplir ese tipo de reglas. Que siguen hablando en el cine, cosas así. Y ahora yo creo que también se van a quitar el cubrebocas para respirar. Entonces, no sé. O sea, al final del día, como te digo, es una apuesta y nadie va a tener la respuesta correcta. Porque así es el mundo ahorita. Bueno, con esa nota completamente para elevar nuestros corazones y darnos alegría. Creo que estamos ya por terminar prácticamente esta discusión acerca de taquilla. Recuerden que si tienen comentarios, nos los pueden dejar en los comentarios. Obviamente aquí en la barrita, precisamente abajo de Twitch, en el video en el que estamos. El día de mañana se va a estar publicando también tanto en YouTube como en Facebook. Para los que todavía le tienen algo de miedo precisamente a este canal. No le tengan miedo o no muerde. En serio, es más amigable y tiene mejor calidad y mejor resolución. Pero es otra historia. Sin embargo, en caso de que únicamente están acostumbrados a ver cosas que se encuentran en YouTube. No sé, Edith. ¿Tú tendrías alguna recomendación? Claramente, si tienen unas dos horas de su vida donde estén trapeando toda la casa y limpiando y que iban a distraerse. Tengo un gran podcast que se llama Adictia Visual. Donde básicamente hablo de series y películas con diferentes personas. Como digo, es un podcast de larga duración, pero vale muchísimo la pena. Y lo pueden oír por partes porque así está distribuido. Y la verdad me encantan, me encantan todas las personas que he invitado. Y pues esta semana hablamos de Orgullo y Perjuicio, la película de Joe Wright que cumplió 15 años. Este año. Y pues estuvo muy padre la plática. Así que con muchos problemas técnicos, pero ya, lo que está en YouTube es el arreglado. Así que ya, ustedes como si nada hubiera pasado. Ahí lo tienen y como bien mencioné, Edith, aquí tienen la capitulación. Entonces yo solo me interesa ver lo de Orgullo y Prejuicio del 2005. Ya automáticamente los manda. Yo te mencionaba, pero creo que fue en Letterboxx. Yo me quedé en que esta película también tenía zombies, ¿no? Orgullo y Prejuicio y Zombies o otra vez vi la equivocada. Sí hablamos de Orgullo y Prejuicio y Zombies. De hecho, la recomendaron ampliamente, pero fue de pasada definitivamente. Bueno, ahí lo tienen. Y en caso de que te quieran contactar para ir, para fanear contigo, para escuchar tus gritos, te encuentran también en Twitter, ¿verdad? Claramente estoy ahí en HTIDA donde cada vez hablo menos de Star Wars. Por favor, y de novelas de Star Wars menos. Digo, no, nada, nada, no. Tenía nada que decir. Entonces, este... Digo, para que sepan, voy diciendo eso desde básicamente diciembre. Así que... ¿De qué año? Va a pasar. Del 2019. Así que... Sí, porque pasamos enero, febrero, marzo, abril, cuarentiembre y este... Y sigo hablando de Star Wars. Va a bajar, pero lentamente, muy lentamente. También hablé de Fórmula 1, por si les gusta. Los domingos en la mañana, contigo y con Dani Zadia. Y hay alguien más que se me está olvidando. Se pone buena la charla. Cristian, creo que con Cristian Giza también. Ahí andamos, con las carritas. Perfecto. Y, bueno, yo tengo que hacer, desde luego, el Shameless Plug. Recuerden que este programa es únicamente... Puede continuar con su apoyo. Bueno, en realidad no, porque seguiríamos haciéndolo de alguna manera o otra. Y para eso tenemos la página en Patreon. En Patreon.com tengo el Churros y Palomitas. Ojo, porque Churros y Palomitas.com prácticamente todo el contenido lo van a encontrar también gratis. Ya se le... Por ejemplo, los podcasts ya van a tener publicidad, porque pues hay que fondear de alguna manera. En Patreon no, no hay nada de publicidad. De hecho, encuentran aquí también las cosas con lanzamientos antes. Si ustedes tienen su cuenta de Amazon Prime, ¿qué creen? Pueden linkear su cuenta de Amazon Prime Video con la cuenta de Twitch, que es por lo que nos pueden estar viendo en este momento. Y hacen repartición de la riqueza. Le quitan un par de dolaritos a Jeff Bezos y me los dan a mí para que siga produciendo contenido. A ustedes no les cuesta absolutamente nada. Tenemos aquí el post en el cual se explica todo. Cómo está todo ese detalle. Tenemos las distintas charlas. Ayer tuvimos una muy buena con Abraham Urquiza acerca de diseño sonoro. La pueden encontrar precisamente ahí. Temos especializados. Tenemos los episodios de The Dailies, que llegan como una semana o dos semanas antes. Aquí está el episodio donde hablábamos todo lo que discutimos ahorita, pero con mucho más detalle y con todas las fuentes. Y el podcast de Tenet, que está muy mal que lo diga, pero me quedó bien bonito. Yo creo que el viernes ya se lo libero para toda la banda. Pero igual y si me dicen, ay, es que los podcasts me dan flojera. Ay, es que los podcasts es nomás gente ahí hablando que nadie escucha. Usualmente tienen razón en ese sentido. No se preocupen. Llevo más de 10 años haciendo podcasts que nadie escucha. Sin embargo, esto también lo pueden considerar como un texto bastante completo, bastante revisado a fondo. Que también tenemos la versión en audiolibro. Y la van a encontrar precisamente también por lo pronto aquí en patreon.com, diagonal churros y palomitas. Y bueno, con eso terminamos. Agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando en transmisiones. Y desde luego, Edith, te agradezco a ti por... Ya tenemos un rato sin platicar fuera de los colectivos. Y pues bueno, qué gustazo. Sabes que aquí tienes tu humilde casa para los distintos programas que hacemos aquí. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Dan. Y saludos a todo tu público. Exactamente. Y bueno, ahora sí nos vamos con los créditos para que vean las personas que hacen posible, gracias a sus cooperaciones, este programa. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.